En la zona estamos sufriendo una crisis fundamentalmente que viene arrastrada ya desde hace 3 años donde hemos perdido uno de los grandes compradores que tiene la región que es Brasil, ¿no es cierto? No es que lo hayamos perdido del todo, pero hemos perdido una cantidad de mercadería que va a parar a Brasil lo que hace que quede dentro del mercado interno y eso baja claramente los precios. En los últimos 3 años hemos venido bajando los precios de la mercadería. ¿Y esto por qué, Eduardo? ¿Por qué se perdió este exportador, digamos? Nosotros, para que tengan una idea, en la zona del Valle Bonaerense del Río Colorado, que es la mayor productora de cebolla de la Argentina, tenemos una producción que ronda aproximadamente las 400.000 toneladas, de los cuales un 50% abastece todo lo que es mercado interno y un 50% exportación, fundamentalmente siempre fue Brasil el principal comprador que tuvimos. Primero se perdió Europa, que era el menor comprador, y Brasil en los últimos 4 o 5 años entró un actor nuevo que es Holanda, entrando a mercadería de Europa, en los acuerdos comerciales que Brasil ha iniciado con el resto de los países del mundo. Esto ha hecho de que es un competidor muy importante, que inclusive afecta a algunas zonas productoras de Brasil y, por supuesto, a la nuestra. No podemos competir contra los mismos fletes que tiene de barco, que son más baratos que los fletes que tenemos nosotros. Esto ha hecho de que Brasil se abastezca con parte de cebolla de Holanda y nosotros estemos perdiendo... Calculen que nosotros llegamos a un pico de 212.000 toneladas exportadas a Brasil, de las cuales en la última campaña del año pasado llegamos a un piso de 70.000 toneladas, o sea que nos quedaron 130.000 toneladas dentro del país. Eduardo, ¿y qué necesita el sector para reactivarse? ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, en realidad los pedidos que se originaron en las movilizaciones que fueron el fin de semana, fueron llevadas adelante por organizaciones que vinieron de afuera y tomaron algunos productores individuales sin tierra, hicieron un pedido por la situación que ellos están pidiendo subsidio y acceso a la tierra fundamentalmente. Lo que sucede es que no pasa por ahí la solución de la problemática. Hoy al perder un mercado como el brasilero, por más que uno subsidie a los productores más chicos, la realidad es que si vuelven a sembrar, el año que viene vamos a estar en la misma situación. Hoy tenemos dos caminos por delante. Uno, mejorar la calidad de la cebolla que se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos años, y la otra es recuperar mercados, fundamentalmente el mercado brasilero, porque hoy estamos produciendo el doble de lo que consume en esa estación argentina. Por lo tanto, tenemos una sobreproducción y una falta de demanda. Así que es recuperar fundamentalmente el mercado brasilero, que es el que más cerca tenemos, o la posibilidad de abrir nuevos mercados en el mundo. Cosa que es bastante difícil porque, ya digo, el tema flete y el costo alto de producción que tenemos en la Argentina nos hace difícil competir dentro de los mercados mundiales.